Hay una escuela muy famosa en Italia que está muy ligada también a Proyecto Cero. Es una ampliación realmente magnífica de la educación tradicional. La escuela de Reggio Emilia en Italia es un faro de este tipo de tratamiento que hace Howard Garner y su equipo. ¿Y el movimiento Reggio Emilia permitir a los niños educarse en el exterior, en su medio ambiente, sin prohibiciones, tocar, experimentar? Bueno, en ese sentido también se ha avanzado mucho en la educación de la ciencia. Eso lo hace también un gran amigo mío, la ciencia de la mitad, un pierden atrofísico, a quien felicité ayer por teléfono por el descubrimiento de los planetas nuevos. Para él fue uno de los primeros que ayudó al descubrimiento de los primeros exoplanetas, gracias a detección por infrarrojos, etc. Pero también su preocupación muy grande es la enseñanza de la ciencia, no solamente en Francia, sino en el mundo, y creó una fundación de la Academia de Ciencia de Francia llamada La Má, La Paz, La Mano en la Mása. Su grupo ya tiene más de 20 años. Fue fundado por un célebre físico premio Nobel francés. Ha hecho posible que los chicos hagan experiencias en las escuelas primarias, experimentos, con las manos, la mano en la masa, que dice, no, hay un pizarrón que dice, ¿cómo cae un objeto dentro del vaso? Bueno, hay que hacer los pruebas. Con él fuimos a China, pues están haciendo también mucho eso en China ahora, pero antes en China no estaba bien que un alumno que hiciera un experimento, era el maestro que tenía que hacer el experimento. El chico tenía que copiar lo que decía el maestro, pero el experimento sí estaba como prohibido, tenía que hacer solamente el profesor. Ahora, que todo el mundo haga sus experimentos, eso ha cambiado totalmente la enseñanza de la ciencia, especialmente en Francia, que le llamaba la atención, porque tenía muy poca ciencia en las escuelas primarias. Eso se llama learning by doing, aprender haciendo. Pero estas cosas se están manifestando de distintas maneras en distintas partes del mundo y es un proceso irreversible. Hay que hacer surf, aprovechar esas cosas y gozar. Pasar este momento es un momento espectacular. Pero digo, todos los que están escuchando, anímense, vayan adelante, inventen cosas, que no los vale nadie, porque la humanidad necesita a todos nosotros. ¡Gracias!